Fui tan solo pa' bailar, esta es mi frica carrera, un truco de gelita, va a bailar. Fui tan solo pa' bailar, esta es mi frica carrera, un truco de gelita, va a bailar. Fui tan solo pa' bailar, esta es mi frica carrera, un truco de gelita, va a bailar. Fui tan solo pa' bailar, esta es mi frica carrera, va a bailar.